La epístola es del apóstol San Pablo a los hebreos, capítulo quinto. Hermanos, todo pontífice elegido entre los hombres es constituido en beneficio de los mismos hombres, en orden a aquellas cosas que miran a Dios, para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados, el cual puede tener compasión de los ignorantes y errados, como que él mismo está rodeado de debilidad, y por esto debe ofrecer sacrificio por los pecados, de la manera que por el pueblo, así también por sí mismo. Ni tal honor se le toma cualquiera por sí, sino el que es llamado por Dios, como Aarón. Reflexiones De suerte que sea capaz de compadecerse de los ignorantes y errados, puesto que también él mismo está rodeado de miseria y de flaqueza. ¿Qué instrucción tan llena de prudencia? ¿Qué colmada está de consuelo? ¿Cómo resplandece en ella el Espíritu de Jesucristo? Si los pontífices y ministros del Señor establecidos en su iglesia para reconciliar los pecadores, fueran algunos ángeles o inteligencias superiores, exentas de nuestras flaquezas, si fueran algunos hombres de diferente masa, privilegiados y libres de nuestras miserias, ninguna consideración moderaría su indignación, ni templaría su celo en vista de tantos pecados. Como hijos del trueno pedirían al cielo rayos que redujesen a cenizas los pecadores. Pero, ¿causaría mucha alegría al mismo cielo esta severidad? ¿Convertiría a muchos pecadores? ¿Abriría el camino a la piedad para que triunfase la misericordia? Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta, que se enmiende y que viva. Id y aprended lo que significa. Quiero la misericordia y no el sacrificio, dice el Salvador y añade. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Eran pues menester unos ministros de paz y de reconciliación, llenos de compasión y de blandura. La inmoderada, la desmedida severidad irrita el ánimo y cabeza de su iglesia. Pero, ¿cuándo? Después que por la triste experiencia de su propia flaqueza aprendió a compadecerse de las ajenas. Volviendo sobre ti, confirma a tus hermanos. Para convertir a los pecadores es menester una suavidad prudente, una compasión tierna. Es preciso, tenga presente el que los quiere convertir de que él también es pecador. El celo áspero, duro y amargo nunca fue del gusto de Jesucristo. Es el carácter propio de la herejía. Todos los herejes han gritado siempre contra la demasiada indulgencia de la iglesia. La dureza y la amargura siempre son efecto del espíritu de partido, el espíritu de Jesucristo. El celo, verdaderamente cristiano, excita a aborrecer el pecado y compadecerse del pecador. Pero el mal espíritu confunde al pecador con el pecado. El que de vosotros estuvieres sin pecado, dice el Salvador, arroje la primera piedra contra esta pobre adúltera. Al celo amargo no le anima la gloria de Dios. Anímale la pasión. Anímale el orgullo. Este es el verdadero móvil del celo impetuoso. Este es el origen de todo este torrente de amargura. Reservemos la dureza y la severidad para nosotros mismos. Y el celo será siempre puro y loable. Pero acompaña siempre a nuestro celo por el prójimo una suavidad prudente y discreta. Ninguna cosa descubre más el espíritu de Dios que esta cristiana dulzura. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Es cierto que una blandura excesiva, cobarde y demasiado indulgente suele ser principio de una perniciosísima relajación. Pero un rigor inmoderado y descomedido será por ventura menos perjudicial.